...dejamos con ustedes al señor Marcio Esclavo, con su exposición de la educación pública es posible. Muchas gracias por esta calorosa reflexión, este público tan numeroso y tan vital que se ve. Está tan vital como el movimiento judiartí, con este Chile que despierta, que está... ...y respecto a Enojado, que tuvo un mal sueño, un mal y largo sueño, una larga rejadilla de más de 20 años... ...está despertando y este pueblo de Chile respecto a Enojado quiere que las cosas sean diferentes. Y me parece que vamos por el buen camino. Hoy día las manifestaciones judiartíneas han sido sorprendentes, a lo largo de todo Chile. En Santiago más de 100.000 personas. ...para variar los hechos violentistas que muchas veces son motivados por la misma fuerza pública... ...pero que son parte de las consecuencias de tener un país en el que estamos. Un país con tremenda desigualdad, con exclusión, con marginalización y con engaños, con una falta a la de verdad. Y eso es quizás lo más grave y lo que más insolenta es ver en los medios de comunicación un país que no existe. Un país que todos vivimos todos los días y que no es el que nos cuentan los medios de comunicación. No es el que las figuras o los líderes de opinión, como los que están en Poligar Tercero... ...con los mismos dirigentes políticos y empresariales tienen. Por lo tanto, me parece muy interesante. Yo pensé que no me voy a encontrar con tanta gente acá en Talca, en el estilo de Talca, más conservadora. Pero hasta eso ha cambiado. ¿Qué es lo que se llama? Igual es... Igual es... Ese inlante... Ese inlante... Ese inlante es justo a vista de... ...de que estas como... ...prejuicios que... ...que tienen que entender como alegría. La gente dice... ¿Qué puedo decir yo si yo no conozco... ...he venido muchas veces a Talca en esta conferencia? Pero... ...no puedo decir a ciencia cierta lo que se dice... ...y sobre todo lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, la... ...la conferencia... ...o esta charla o esta conversación que vamos a tener... ...dice relación con la... ...la temática de la educación. Que creo que está relativamente en boca en estos días. Eh... ...así que... ...yo creo que es pertinente hablar sobre... ...este tema. Lo que... ...me gustaría partir diciendo... ...lo siguiente. Eh... ...lo que está... ...se está teniendo... ...yo creo que ya se ha logrado levantar un poco esta... ...este nieto de la educación gratuita. Que a mí no me cuesta que se... ...la gente... ...o estudiante... ...o la... ...la familia... ...al derecho a la educación gratuita. El problema... ...de esto de plantear la educación gratuita... ...es que ha sido utilizado ideológicamente... ...como un planteamiento de... ...una... ...una sociedad que tiene que leer las cosas gratis. Y eso ha sido... ...muy reiterado hasta los medios de comunicación... ...de los periodistas... ...no todos por supuesto... ...de los que son... ...los consagrados... ...los periodistas consagrados... ...siempre existen con lo mismo... ...y a mí todavía me preguntan... ...¿qué le parece que... ...una persona que puede pagar la educación... ...que es... ...dijo un gran empresario... ...que no paga por la educación? ...y la respuesta es... ...que sí que me parece... ...porque aquí lo que nosotros... ...no estamos... ...no estamos discutiendo... ...sobre un modelo de educación privada... ...versus un modelo de educación gratuita... ...esa es un nivel... ...la educación no es aseográfica... ...nunca en la historia de la comunidad... ...la educación es aseográfica... ...y siempre la paga... ...siempre que trabaja... ...ya sea... ...con aranceles... ...como lo diría... ...el modelo final... ...o con impuestos... ...con impuestos... ...que es... ...el sistema histórico... ...tradicional... ...de la educación pública... ...financiar los recursos del Estado... ...y eso es... ...lo que se está pidiendo hoy día... ...educación pública... ...de acceso... ...democrático... ...socialmente... ...eficaz... ...en términos de permitir... ...la mayor... ...cobertura posible... ...desde punto de vista... ...de... ...de los distintos sectores sociales... ...pero además... ...financiada... ...con recursos del Estado... ...y que no son... ...caeros del cielo... ...son el resultado... ...del esfuerzo productivo... ...del trabajo... ...de los mismos que hoy día... ...tiene tiempo... ...aparte de pagar... ...un cuarto... ...tenen que... ...pagar los garanceles... ...y a mí me parece... ...que eso... ...simplemente... ...no es sostenible... ...y eso es parte... ...del problema... ...del internamiento... ...cerciterio... ...y del internamiento crítico... ...que ya está... ...el sistema educacional... ...además... ...no estamos pidiendo... ...que se nos regale... ...esta plata... ...porque... ...es... ...de los trabajadores de Chile... ...es... ...de las familias de Chile... ...lo que se está pidiendo... ...es que con la plata... ...que se le entregan... ...el Estado... ...porque... ...esto lo decía... ...el otro día... ...eh... ...Curio César Rodríguez... ...en una entrevista... ...que estuve... ...de ahí... ...que alguien lo había llamado... ...y le había dicho... ...que él decía... ...se levantaba... ...el mañana... ...y... ...dejaba una almohada... ...por la que había pagado... ...19% de impuesto... ...cuando la compraba... ...la sacaba... ...lo mismo... ...el pan que se comía... ...en la mañana... ...19%... ...igual... ...de impuesto... ...y todo... ...que estaba a su alrededor... ...lo que se había puesto... ...todo... ...por todo él se había pagado... ...19% de impuestos... ...que por lo menos... ...le era un gran... ...y después de todo lo que... ...de lo que uno paga por impuestos... ...porque uno se pregunta... ...¿qué hacen con esa plata... ...los impuestos? ...y entre otras cosas... ...no es por pelar... ...pero más o menos... ...se le paga... ...el promedio a un parlamentario... ...100 millones de pesos mensuales... ...lo menos... ...lo que cuesta... ...un estudiante... ...cinco años... ...en la universidad... ...no me parece que sea... ...una acción... ...menos por esos parlamentarios... ...no es lo que... ...no han sido... ...no han sido... ...no califican... ...un poco... ...para que uno... ...lo confiere... ...legítimo representante... ...de la soberanía popular... ...y la... ...y la... ...y la... ...y el movimiento... ...que voy a decirlo... ...ha delegitimado... ...consistentemente... ...por lo que ellos mantienen... ...entonces... ...ese es un primer tema... ...que es importante... ...que se tenga claro... ...uno puede decir... ...educación gratuita... ...pero entendido esto... ...de la educación gratuita... ...como que... ...no se cobra... ...por... ...entrar a la universidad... ...pero tengamos claro... ...que no es gratuita... ...y que la pagamos todos... ...con los impuestos... ...la diferencia es que... ...cuando yo... ...cuando yo soy... ...una persona... ...de alto ingreso... ...en una sociedad... ...pago más impuestos... ...y al pagar más impuestos... ...es que el sistema... ...es justo... ...y equitativo... ...al pagar más impuestos... ...no solamente... ...estoy contribuyendo... ...a mí... ...a la educación... ...de mi... ...pero también... ...a la de otros... ...y por eso también... ...esas personas... ...que pagan alto ingreso... ...tienen... ...el derecho... ...a que... ...el Estado... ...les... ...de la oportunidad... ...de la educación... ...pública... ...ese es un tema... ...que a mí me parece... ...que hace un antrecomencio... ...además... ...porque los sectores... ...de más bajo ingreso... ...no... ...no pagan impuestos... ...están excesos... ...están excesos... ...están excesos... ...están excesos... ...por lo tanto... ...estos no... ...no pagarían... ...tendrían el beneficio... ...de la solidaridad... ...que ocurre... ...a través del sistema... ...tributario... ...que no es el mismo... ...mecanismo... ...cuando... ...se financia... ...veranceles... ...porque... ...veranceles... ...hay que pagar... ...no... ...y eso de los... ...veranceles... ...del renseado... ...es lo mismo... ...pero... ...con un poquitito... ...más de justicia... ...pero sigue siendo... ...el mismo sistema... ...aclarado... ...se punto... ...yo quiero plantear... ...que el diagnóstico... ...grace... ...la educación... ...con este mismo problema... ...que es... ...el lucro... ...esto del lucro... ...sí lo entendemos... ...no... ...porque... ...ha sido... ...ha sido puesto... ...en el debate... ...por el movimiento... ...pero... ...muchas veces... ...de carácter... ...de carácter intuitivo... ...se sabe... ...que el problema... ...está en el lucro... ...pero no lo hemos... ...como racionalizado... ...no... ...hemos entendido... ...claramente... ...porque... ...el lucro... ...no es compatible... ...el derecho a la educación... ...son absolutamente... ...dissociados... ...no es posible tener... ...como algunos... ...rectores plantean... ...o algunos... ...que quieren... ...negar un sistema... ...intermedio... ...pero no es posible... ...no es posible... ...tener un sistema... ...en donde haya... ...universidades... ...o... ...establecimientos... ...educacionales... ...que lucren... ...y otros que tengan... ...derecho a la educación... ...porque... ...el problema del lucro... ...es precisamente... ...la negación... ...del derecho a la educación... ...y esto es muy simple... ...de entender... ...es cuestión de ponerlo... ...en la medida que... ...que corresponde... ...¿qué es lo que es el lucro? ...que el lucro... ...muchas veces dicen... ...hasta el mismo rector... ...de la Universidad... ...Albert Gustavo... ...el padre... ...Fernando Montes... ...ha dicho que... ...hay distintas maneras de lucro... ...no hay distintas maneras de lucro... ...hay un solo... ...una sola manera de lucrar... ...y en general... ...excedentes... ...para los accionistas... ...o los propietarios... ...de la empresa... ...o del establecimiento... ...educacional... ...ese es el lucro... ...no es... ...no es... ...que dicen que algunas... ...universidades... ...tienen excedentes... ...por su buena gestión... ...y ese excedente... ...lo reinvierten en la Universidad... ...y en lucro... ...pero eso no es lucro... ...sigue siendo... ...un sistema ordenado... ...un tono... ...al derecho a la educación... ...porque la lógica ahí... ...es la educación... ...es que la educación... ...que da la mejor calidad... ...no es... ...excedentes... ...para el propietario... ...cuando yo lucro... ...en una empresa... ...o en una universidad... ...lo que yo tengo que hacer... ...es maximizar... ...la diferencia... ...entre el precio de venta... ...y el costo de producción... ...eso es lo que tengo que hacer... ...maximizar... ...el ingreso... ...menos el costo... ...y qué es lo que es el ingreso... ...a la universidad... ...el ingreso son los aranceles... ...lo que yo cobro... ...cómo yo maximizo... ...este lucro... ...este excedente... ...que yo distribuyo... ...a los propietarios de la universidad... ...cobrando... ...la mayor... ...su cantidad de aranceles... ...el máximo arancel posible... ...tolerable... ...incluso se llega a situaciones absurdas... ...como ocurre en Chile... ...que se cobran aranceles impagables... ...si el sistema lo permite... ...y por qué lo permite... ...porque está el sistema crediticio... ...el sistema crediticio... ...permite que los aranceles... ...se disparen... ...porque por lo tanto... ...sempre está el banco... ...que presta la plata... ...y al banco como no le importa... ...a quién le presta la plata... ...porque sabe que el Estado... ...se la va a pagar... ...si el estudiante fracasa... ...y le da lo mismo... ...porque el Estado... ...le va a pagar... ...cuarenta por ciento más... ...de lo que el estudiante... ...le va a pagar... ...por lo tanto... ...ojalá... ...que los estudiantes... ...fracasen... ...que pueden pagar... ...quienes indicó... ...etc... ...no le importa el banco... ...el Estado va a ir a pagar... ...va a ir a comprar... ...y le va a comprar... ...la va a comprar... ...la cartera... ...como efectivamente... ...se la está cobrando... ...comprendiendo al cuarenta por ciento... ...de sobre pagar... ...entonces... ...este excedente... ...se logra... ...con el mayor precio posible... ...el mayor avance posible... ...y el más bajo costo tolerable... ...y qué es lo que es el costo... ...en educación... ...el costo en educación... ...es precisamente... ...las de clases... ...de buena calidad... ...buenos salarios... ...los profesores... ...mejores bibliotecas... ...becas... ...planes de alimentación... ...etcétera... 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 ...es decir... ...el costo en la educación... ...es cambiando... ...entonces cuando yo... ...centro... ...la lógica... ...del... ...sistema educacional... ...en el lucro... ...llego... ...al peor de los mundos... ...una educación... ...muy cara... ...y de muy mala calidad... ...porque eso... ...yo consistente con mi lucro... ...con lucrar... ...maximizar el beneficio... ...de esta actividad... ...y no debe ser una actividad... ...poco... ...eh... ...interesante... ...porque en Chile tenemos... ...dos... ...dos conglomerados financieros... ...investiendo... ...en la educación... ...y que tienen más estudiantes... ...que todas las universidades públicas... ...en su conjunto... ...que las necesitas universidades públicas... ...por lo tanto... ...no debe ser... ...que baja... ...la rentabilidad... ...de invertir en... ...en... ...universidades... ...el precio... ...ahora... ...llegamos al peor de los mundos... ...máximo precio... ...y mala calidad... ...y por qué es incompatible... ...con el derecho a la educación... ...porque el derecho a la educación... ...es precisamente... ...lo contrario... ...es lo inverso... ...si yo le pongo un precio... ...a la educación... ...cualquiera sea éste... ...por mínimo que éste sea... ...por eso que... ...yo me comparto... ...las veces... ...lo van a ser diferenciados... ...porque siguen siendo... ...un precio... ...aun puede ser... ...bajo para el más pobre... ...y alto para el más rico... ...da lo mismo... ...sigue siendo... ...una limitación... ...una negación del derecho... ...cualquier precio... ...que yo ponga... ...con la educación... ...es... ...negar el derecho... ...es poner una barrera... ...a la entrada... ...para acceder... ...a este derecho... ...pero... ...yo podría entonces decir... ...ya... ...ahí está la lógica... ...de la educación gratuita... ...precio cero... ...arancel cero... ...ok... ...pero... ...yo no aseguro el derecho... ...si yo tengo una educación... ...que no pagan los estudiantes... ...van a la universidad... ...no pagan... ...se paga por el sistema tributal... ...pero además... ...es de mala calidad... ...tampoco aseguro así el derecho... ...el derecho yo lo aseguro... ...cuando cobro cero... ...arancel cero... ...y el costo máximo... ...es decir... ...máxima calidad... ...que es... ...máximo costo... ...es expresamente un inverso... ...es... ...por decirlo así... ...químicamente... ...inconsistente... ...que tengamos... ...un sistema educacional... ...que coexista el lucro... ...con la... ...el derecho a la educación... ...que nosotros queremos... ...crear un modelo de educación... ...da lo mismo... ...que la universidad... ...es un privado... ...es un público... ...en términos de propiedad... ...pero tiene que funcionar... ...en el sentido correcto... ...en el sentido que aseguren... ...el derecho a la educación... ...y no... ...el lujo... ...porque... ...el lujo finalmente... ...lleva... ...a lo que hoy día... ...la educación chilena... ...la educación más cara... ...y la más mala... ...o una de las más malas... ...y eso es lo que... ...está... ...demostrado... ...hay algunas de... ...este... ...este... ...este dato... ...a mí me interesa... ...que... ...que... ...lo... ...veamos en profundidad... ...este es un estudio... ...que a mí me llegó... ...que se llama... ...es muy largo el nombre... ...así que... ...voy a... ...voy a... ...eh... ...digamos... ...empezarlo... ...avance de estudio... ...evidencia del lucro... ...sobre calidad educativa... ...etc... ...eso es lo que importa... ...este es un estudio... ...que intenta medir... ...el impacto... ...del lucro... ...en la educación... ...y lo hace a través de... ...eh... ...los resumplados... ...de la prueba CINCE... ...en lenguaje... ...que es lo que pasa... ...normalmente uno tiene... ...la siguiente idea... ...que en promedio... ...los colegios municipales... ...que son los colegios estatales... ...tienen bajo... ...rendimiento... ...en promedio... ...los... ...los municipales... ...digamos... ...los... 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 ...los particulares subvencionados... ...tienen mejor rendimiento... ...que los... ...que los... ...municipales... ...y los pagados... ...particulares pagados... ...mejor que el resto... ...eso... ...es la verdad... ...en la que hemos vivido... ...es muy triste... ...pero eso tiene una... ...una verdad... ...a media... ...porque ahí está... ...está influenciando... ...a los actores... ...socio-económicos... ...que es muy determinado... ...entonces... ...estos profesores... ...Aguilar... ...Mardones y Pérez... ...separaron... ...a los estudiantes... ...por sectores... ...socio-económicos... ...sector A... ...el más pobre... ...B... ...el menos... ...digamos... ...el segundo... ...más pobre... ...C... ...bueno... ...el medio... ...digamos... ...B... ...es el segundo... ...más alto... ...y E... ...es el más alto... ...socio-económicamente... ...fíjense ahí... ...en todos... ...los sectores... ...socio-económicos... ...todos los sectores... ...socio-económicos... ...la educación pública... ...tiene... ...rendimientos... ...superiores... ...a los... ...subvencionados... ...con fines de lucro... ...los peor... ...evaluados... ...los peores... ...rendimientos... ...se dan... ...en aquellas instituciones... ...que entregan... ...que educación... ...con fines de lucro... ...esto puede ser... ...una cosa así... ...oh... ...no... ...no... ...es absolutamente... ...lo consistente... ...con la lógica del lucro... ...es la que yo les decía... ...máximo precio... ...y menos... ...inversión en calidad... ...porque así se maximiza... ...la renta... ...así se maximiza... ...la ganancia... ...que ellos distribuyan... ...en propietarios... ...y fíjense... ...que los colegios... ...municipalizados... ...despectores... ...de... ...que son... ...los segundos... ...mejor... ...presionados... ...económicamente... ...tienen incluso... ...mejores resultados... ...que los... ...que el promedio... ...de los particulares... ...pagados... ...a pesar de todo... ...y... ...eso... ...debe ser... ...porque... ...estos sectores... ...eh... ...los sectores sociales... ...que van... ...a los colegios... ...mejor posicionados... ...dentro del... ...sector municipal... ...son sectores... ...bastante más... ...más... 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 ...con mucho más... ...deseos de... ...de... ...de superarse... ...que los del sector E... ...porque los del sector E... ...yo voy a poner un dato nomás... ...se los voy a adelantar... ...para que ustedes... ...vean... ...hay una encuesta... ...el diario de la tercera... ...fíjense que a veces... ...a veces... ...esta prensa... ...nos... ...nos... ...nos brinda ciertas... ...sorpresas... ...se permiten el rumbo... ...de decir... ...alguna verdad... ...de cuando en cuando... ...de veces... ...ve... ...como esas fiestas... ...de... ...de cerrarlas... ...de repente... ...si... ...una vez al aire... ...se juntan todos... ...pobres y ricos... ...pasan una buena fiesta... ...y después pueden entrar... ...un rumbo a su sitio... ...más o menos... ...pasa lo mismo... ...con la tercera en Chile... ...de repente... ...dicen una vez... ...este estudio... ...intesta mostrar... ...los antecedentes... ...académicos... ...de los gerentes generales... ...de cien grandes empresas... ...de Chile... ...de las cien grandes empresas... ...de Chile... ...el cincuenta por ciento... ...de los gerentes... ...viene de cinco establecimientos... ...verbo divino... ...sacrados corazones... ...de Manquehue... ...Saint George... ...Saint Ignacio... ...y Dabancur... ...discores... ...ocupan... ...se encuentran... ...de las carnes de gente... ...por lo tanto... ...se sectores... ...no tienen mucho... ...intensivo en estudiar... ...tienen... ...intensivo en estudiar... ...pero... ...la verdad... ...es que... ...los estudios... ...no le hacen... ...no... ...a ellos no le hacen... ...a una base importante... ...a todos... ...a los colegios más felices... ...no... ...los estudios... ...no son los que les permiten... ...estar en posiciones... ...de mandos... ...y en posiciones... ...de mejores ingresos... ...entonces... ...qué es lo que... ...¿por qué hemos estudiado... ...este estudio? ...porque... ...con este estudio... ...que nosotros podemos... ...certificar... ...es precisamente... ...el diagnóstico que tenemos... ...que... ...el lucro... ...no es consistente... ...con un buen sistema... ...de educación... ...es la negación... ...del buen sistema de educación... ...lo que ha ocurrido en Chile... ...es precisamente esto... ...y los datos... ...que... ...que aquí aparecen... ...este... ...es un poco... ...algunos antecedentes... ...históricos... ...que es importante... ...tener presente... ...a la hora de evaluar... ...el... ...el sistema chileno... ...entre el año 50... ...y el año 62... ...fecha en que... ...que... ...la educación... ...se tendría como... ...gobernar... ...era educar... ...en la época gloriosa... ...de los gobiernos radicanos... ...no como ahora... ...que... ...tienen menos militantes... ...que una junta de vecinos... ...y eso no es solamente ello... ...no es... ...que se me dé... ...es... ...una vez convocatoria... ...que lo voy a escufar... ...de ayer a cualquier... ...para perder el año... ...eso nos pregunta... ...¿qué hace... ...el presidente Partido Radical... ...de una vena de desvalgamento... ...con esos... ...con esos... ...militantes... ...no... ...no está muy habilitados... ...y menos en las reuniones... ...donde se convocan... ...a estos grandes acuerdos... ...que llama... ...el presidente de la República... ...que se llama... ...la educación transcríbe... ...que se llama... ...el presidente de la OIT... ...que se llama... ...el dueño de una... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...y ese es el país... ...para ellos... ...es más curiosa la... ...la... ...imaginación... ...que tienen ellos... ...respecto... ...a lo que es país... ...y lo que no es país... ...parece que no... ...no nos ven... ...no nos ven... ...porque... ...si uno mira... ...el resumen... ...la propuesta... ...educacional... ...del ministro... ...que uno se llama hasta... ...la hizo... ...sobre la base... ...de que no existían... ...movilizaciones... ...que no existía... ...protesta... ...que no había... ...una confianza... ...por terminar... ...con el lucro... ...completamente... ...ajeno... ...al movimiento... ...y a la demanda... ...de movimiento... ...plantea... ...la... ...constitucionalización... ...lo es un... ...no es un... ...no es un... ...ne nadie... ...na mucho... ...entonces claro... ...el jueves... ...se prende este país... ...se incendia... ...de Arica... ...punta... ...y... ...nadie entiende por qué... ...no ha de ser... ...está claro... ...la respuesta... ...el ministro... ...es claramente... ...es la locura... ...es verdader... ...el sentido común... ...es que están diciendo... ...señor... ...que el pueblo... ...la soberanía... ...popular... ...80%... ...de los chilenos... ...no quiere el lucro... Y usted, lo primero que hace es darle rango con si no se vea aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tengo la gente en la calle, las encuestas, la opinión de los medios, los intelectuales, y él, insisto, ¿tienen alguna severa problemática en relación al contexto realidad? La realidad es que no los impacta, no los conmueve. La cifra está... vamos a pasar rápido por esto... Bueno, se me había olvidado decirles que en esa época de gloria de los gobiernos radicales, la educación, el gasto de educación creció el 10% y nosotros habíamos llegado a tener un gasto del 7% de productos tecnológicos. En los años 60, 70. Epoca en que teníamos la mitad de los estudiantes, incluso un poco menos de la mitad. Se gastaba el 10% de productos tecnológicos. Esa era la realidad. Por lo tanto, esto es un entecedente histórico y uno tiene que hacerlo pensarlo. Hoy en día tenemos un 3% de productos en el esfuerzo fiscal. Vean la cifra... Adelante, algo más solicitada. Esto, espérate, para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la dinámica de la privatización. Esto no... no dice relación con la propiedad de los establecimientos, sino que con la lógica del lucro. Los 83 teníamos prácticamente a todos los estudiantes en universidades que cumplen sus rectorias. Su lógica de funcionamiento era el derecho a la educación. En el año 2009, la mitad de los estudiantes estaban en el sistema público y la otra mitad en el sistema privado. La mitad sometida a la lógica del lucro y la otra mitad a la lógica, entre comillas, del derecho a la educación. Pero como el sistema de financiamiento no permite precisamente asegurar el derecho, están de alguna manera arrinconados por la lógica del lucro. El próximo gráfico nos permite mostrar, vean ustedes, lo que hoy día se invierte en la educación, lo que invierte en el Estado, respecto al promedio de los países desarrollados. Porque si ustedes no lo saben, Chile es un país desarrollado. Estamos en la OCDE, nosotros y México, nada más, y el resto no califican. Nosotros sí calificamos para hacer el país desarrollado. Uno se pregunta, ¿por qué estamos ahí? ¿Sabes que no es tan ilógica la razón de ser menos evolución en la OCDE? Está claro que no es porque seamos un país desarrollado. Pero sí porque conseguimos ciertas características como la OCDE, o 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 la OCDE. Éramos un país tranquilo, porque aceptaba el abuso, la explotación, el silencio, hasta se sentían felices. Hace poco hay una encuesta que desde el ánimo de los 46 años, o 46 años nomás, se declaran felices. Pero yo no puedo decir que se declaran felices. Voy adelantando, pero no importa. Hay un estudio, hay un estudio de la Universidad de Chile, que se aplicó a lo largo y alto de este país, y trata de identificar a través del puesto, de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el significado de la educación para el oficial? Acerrado. ¿Qué significa? Instrucción para el Universidad de la Obrada. Aceptación de la penuria. Como un rey. Así, como un rey. Obre, así, ¿se compre? Sí. Definir. Quieres hacer espontáculos, definir. Conféstate, porque Dios se utiliza ahí. No me parece, es grave, es grave. Para que un estudiante me diga que para mí, para aceptar lo que soy. en las cuestiones, en las cuestiones de la vida, en el ser tan feliz con esa que se tocó hacer miserable, ser feliz en su misterio. Y lo otro, más grave podría ser obediente a la autoridad. La cosa media valórica tiene dos extremos, no humillar, no es respetar a los otros, no humillar, y respetar a la autoridad. Entonces, si eso es lo que hace 20 años nos están enseñando a miles y miles de estudiantes y los chilenos en esa estructura valórica, donde la política es especial, porque yo sé que los políticos son esenciales, siempre han sido especiales. La política no es especial. La política es esencial a la condición humana. Y cuando la política deja de ser esencial, cuando los estudiantes dicen de manera tan nefasta como tuvimos ese cenista, que trae a jugar cenis y nada más, que no se lo creo que es fuerte inversor a la monterita del sueño ahí, que era como evaluarse, era como modelo. Estarnos ahí para la juventud era lo correcto. Aquí tenemos las consecuencias. Miles de generaciones de estudiantes que no estaban ni ahí con la política. Y diría que tenemos este sistema racional gracias precisamente a la ausencia de la existencia política, de conciencia política. Somos seres políticos por excelencia, así como somos seres que buscamos la estética, que buscamos la paz, que buscamos el placer, la alegría. También somos seres profundamente políticos, porque las relaciones humanas, las relaciones colectivas son conflictivas. Y al ser conflictivas, el ejercicio del poder es parte de las relaciones humanas. Cuando nosotros renunciamos a la política, otros van a tomar decisiones polizónicas. Y como decía Milton Brecht, lo peor son los amenazos políticos. Lo peor, porque ese que se jacta de no estar ni ahí con la política, como él. Me encantó que fuera solamente una semana, cuando le pido decirle que vuelve. Porque no, un ser humano así no merece estar en el primer lugar. Nada. Más aún, cuando le enseñan, la gran enseñanza que le da al resto de los pueblos, a no estar ni ahí con la política. No estar ni ahí con la institución colectiva. No estar ni ahí con lo que pasa más allá de tu propio individuo. Esos seres primitivos son los que no saben que hasta el precio de los por otros, como decía Milton Brecht, tenía que ver con la política. Y que cuando nosotros nos desentendemos de la política, crece la injusticia, crece el abandono de los niños, crece el abuso, crece la explotación. Por eso yo, cuando veo, recuerdo a este país, porque lo veo recordándose como un mes, este espectáculo político es para mí un bálsamo de alegría y de resurrección. Porque cuando yo veo a un pueblo que se valora, y veo esta juventud que tiene conciencia de sus derechos, ¿cuántos años no han pasado en este país en que el chileno no sabía que no tenía conciencia de sus derechos? Y lo abusaban, y lo siguen abusando. En el trabajo, en la cola del banco, en la panadería, en todas partes, se levantan y se acuestan abusados, abusados, abusados. Y se mantiene la prensa con la mentira, la prensa con la mentira, abusos. Las tasas de interés de los bancos, las ISAPRES, las AFP, no hay una cosa en este país que no sea signo y expresión de este abuso. Y tiene el resultado de la falta de compromiso político de la sociedad chilena. Y en ese sentido, este espectáculo es fundamental. Lo que ustedes están haciendo, ellos, lo que han hecho ya, han despertado a esta sociedad chilena. Han despertado esta conciencia del derecho, que es tan importante, del respeto hacia sí mismo. Y han restaurado esta cosa de la conciencia política porque, como para volver sobre Bento Pérez, lo decía, cuando la sociedad, los niveles de desigualdad a los que ha llegado a Chile hoy día, que son brutales, brutales, son el resultado de la falta de conciencia política, de compromiso político, de lucha política. Y hoy día están instalados en la UNED, el adjetivo del obligato financiero, especulador, aprovechador, sinvergüenza. Porque eso es lo que está ahí. Ese es el resultado de nuestra ausencia de condición política y de compromiso político. Ese es uno de los cuales hombres más ricos son en Chile. ¿Ese dice que es lo rico sin mucho gusto? ¿Sí? ¿Porque tiene algún precio o algún valor en la bolsa de comercio de la empresa de FIC? No. ¿Porque le van a pagar un peso en la bolsa de comercio por este comportamiento? Pueden se comportar, pero el presidente que está en caso de su sueldos mínimos saca mensuales de la ciudad minera antes de entrar al proyecto, eh... porque lleva calculada con el del PIB que gana y con un millón setecientos mil sueldos mínimos mensuales que gana el solo, con la destreza que tiene nacional, sin importar el resto de nacionales en la que trabaja. ¿Pueden estar ahí y tener cabros? ... Volviendo al tema. Entonces, fíjense ahí, la cifra esa también, un ratito de educación superior, el estado recibe, ingresa apenas el 16% en educación superior y 85% en las familias. Todo el peso de la educación superior está en las familias, pero todo el peso, aparte de los impuestos, porque lo que pasa es que esto está doblemente calzado. Pagamos impuestos. Siento que yo les digo a ustedes, por ejemplo, que es una señora o ese pensionado que tiene cien mil pesos como pensión. Este señor con sus cien mil pesos que lo gasta todo en el mes, veinte por ciento de eso, se va para el estado. O sea, veinte mil pesos tiene que pagar al estado. Y de repente, la compañera de Chile, una trona de Chile, ayer le dio una tercera roquita, le da un bono de veinte mil pesos por el aumento del precio de aparatismo. Y esta señora o este señor, todos los meses le pasa a la presidencia o le pasaban veinte mil pesos como vos. O sea, el nivel de impuestos que se paga en Chile, las personas en las que trabajan, es enorme. Y no es para cosas que siempre han sido parte fundamental de los gastos del estado, porque la producción de bienes públicos es de ellos la educación. No es para eso. Es para pagar sueldos parlamentarios, para pagar desarrollos no necesarios, para pagar un conjunto enorme de subvenciones y extensiones tributarias a la clase empresarial. Entonces, aparte de que se pagan esos impuestos, que son altos para el nivel de ingresos que tienen en Chile, promedio, ¿no? Tenemos que pagar la educación. Entonces, ¿a dónde ven este grabada la familia? Y por eso son escandalosos los datos. Son, francamente, impensables desde el punto de vista de la salud mental, de la lógica del mínimo sustentivo común. Y es una prueba más, que cuando se deja al mercado a su pancha, se termina en situaciones, no, ni siquiera el peor de los mundos, se lo debe decir, el mundo a repetir, esta cosa absurda y ridícula, ¿no? Y no sería causa de risa si no fuera porque esto tiene consecuencias humanas graves. Esto implica dolor, sacrificio, frustración, violencia, maltrato. Los sistemas económicos que provocan injusticia provocan mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha insatisfacción. Y la sociedad insatisfecha generan sufrir, reproducen el sufrimiento. Y no nos pueden sorprender, entonces, de la violencia en su familiar, del maltrato de dormir, de la violencia en los canes. Se quejan porque hay violencia en las calles en las manifestaciones, pero es un fruto de un país que ha hecho sufrir mucho, de los sistemas que hace sufrir. Yo no me parece bien, pero entendamos las causas honestas, correctas y verdaderas de por qué ocurren estas cosas. Por qué hay jóvenes que salen a la calle a destruir, por qué tienen rabia, están enojados. Y a mí no me parece bien que eso ocurra, pero tampoco me parece bien que hayan condiciones que expliquen y que fomenten y que crean las situaciones apropiadas para que ese tipo de violencia se expresan. Y eso no se dice ni se discute. Pero cuando tú tienes un millón, un millón setecientos mil chilenos, que en promedio tienen veinte mil pesos para dirigir en el mes, no te puedes sorprender de los Estados Unidos. No te puedes sorprender. Este es el talario. El ingreso medio, veinte mil pesos, menos de uno. Un millón setecientos mil chilenos. Promedio del cien por ciento más pobre, del cien por ciento más pobre. Tienen que arreglarse con diecisiete mil pesos mensuales. Un millón setecientos mil chilenos. ¿Qué puede decirle si eso está abriendo? Si eso está abriendo. Cuando tenemos figuritas, como el peor luce, que en un año, en un año, conseguir cien millones de dólares, medio millón de estudiantes financiados al cien por ciento durante cinco años, medio millón de estudiantes. Claramente, esto no es poderoso. Bueno, lo más grave es que, de lo poco que el Estado pone, de lo poco que el Estado pone, una tasa importante se va para lucrar. El setenta por ciento de las instituciones que reciben apoyo al Estado lucran. 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 Una tasa importante del esfuerzo que nosotros hacemos, el impuesto para pagar los colegios municipales, va a los concilios de los colegios y de los colegios. Es que no está abriendo. No es poderoso. Una parte de esos veinte pesos que esa señora, o que gana cien mil pesos como versión, y que se gasta en el supermercado de la policía de la esquina, o el remelio, se va para el lucro del supermercado, del negocio, y además de aquel que financia la educación, porque de esos veinte pesos, el Estado toma una parte y no entrega un colegio, que lucra y va al bolsillo de los colegios. Eso no está mal. Eso no está bien. Ahora... Nosotros llegamos entonces al peor de lucro. Y aquí es donde es importante decir por qué es el peor de lucro. Primero por Chile. Y además es lógico. El sistema chileno de educación es un sistema que ha inclinado en lucha, que lo ha instalado en el mecanismo de funcionamiento, que es el que ha permitido que la vida, la vida es fantástica. Esa cara de mi nieto bueno, y así... La vida es mierda. Yo, a lo único que dejaría siempre en el mecanismo, cualquier ministerio, a la vida. Y quien era... Es altamente productivo en chistes, en mojas... Alegra la vida. Y ahí se come al alcalde... al alcalde de Santiago. ¿Se ven súper sencillo? ¿Se ven súper sencillo? ¿Se ven súper genial en la cara no? Es fascinante. Sí, es fascinante. Es una cara de músculo ingenio. y se lo acordeó de la doctoria, se lo acordeó de visitar el colegio de tenencia de la clase bueno, veamos si se acorde el cuadrito que es de la mano la educación superior tipo A es la educación universitaria la educación universitaria 72% es el colegio, es la más cara de los discípulos, que de hoy, bueno, del mundo les recomiendo realizar un artículo desde el Estrategia, lo pueden bajar por internet, del 4 de julio, del 2011 se llama así, la educación, ¿por qué la educación superior en Chile es la más cara del orden? ¿por qué? y ahí explican las distintas razones es de las más caras del mundo, no solamente porque los aranceles son caros, sino que además está el fenómeno este del endeudamiento o sea, los estudiantes, por ejemplo, que en su mayoría tienen que recurrir al endeudamiento porque para la estructura de salarios que tiene Chile, de ingresos, simplemente no se puede o sea, solamente, incluso menos del 10% menos del 10% de la población senana puede hacerse cargo con suerte un 5% puede decir que es capaz de financiar la educación de sus hijos por lo tanto, el fenómeno del endeudamiento es parte del esfuerzo de la educación no es adicional si, por ejemplo, respecto con avance del Estado lo que los estudiantes tienen que devolver representa 235% es decir, por ejemplo, si piden 550 pues terminan pagando 1.800 o sea, más del doble dos veces y media aproximadamente el Banco Mundial sacó un estudio que está también en internet en que cuestiona el sistema de crédito universitario y en otras cosas porque tiene un alto índice de morosidad 50% tenemos 110.000 estudiantes impados, morosos y lo que sostiene es que más o menos del salario anual de un estudiante en promedio el servicio de la deuda el servicio de la deuda representa 234% esto es completamente absurdo ¿cómo se puede llegar a una situación como esta? y se puede llegar porque para que vean ustedes como son las cosas desde que hay crisis económica nadie entiende mucho ¿qué pasa con la crisis? le preguntan a los ministros cada uno entiende menos que el otro siempre saben que puedan decir que puedan ser antes pero la deuda pero nunca le dicen por qué algunos habían escuchado a alguien que diga ¿por qué hay crisis económica en el mundo? ¿qué es lo que ha pasado de verdad? y tiene que ver con esta cosa con esta... el reino de las finanzas el mundo de financiamiento inescrupuloso la crisis subprime ¿se acuerdan de una crisis subprime? y que era porque los bancos le pasaron plata a quienes no podían pagar y a ellos ¿qué les importaba? ¿qué les podía importar? ¿qué les puede importar a los bancos y a ellos en el planeta? prestarles plata a gente que no paga porque siempre va a llegar el estado y va a pagar siempre lo hacen y además ¿qué les importa a ellos? en el caso de la crisis subprime ellos decían entonces este negro de Alabama no me daño total la casa se la quito y después la vengo como los precios venían subiendo pero ellos no se daban cuenta que los precios subían ¿por qué ellos lo hacían efectivamente subiendo? porque cuando le pasa a gente que no tiene capacidad de pago empieza a generar una demanda por el bien absolutamente justicia no está basada en una demanda real una capacidad de pago real tú estás pagando pasándome plata entonces las inmobiliarias ven que hay gente que está comprando casas que compra casas entonces le pasa una película que es porque hay gente más rica es como el otro día después de la noticia de la manifestación estudiante carros automóviles de lujo en Chile han aumentado así de manera la venta y disfruta entonces le preguntaban al hombre que la gente está comprando más automóviles caros ni las marcas la gente tiene más buena que no es que no es el chileno o sea el chileno o sea y más encima entrevistaron después a un tipo que se ligó a la empresa y que cuando salió de la universidad tenía una sechonera con suerte y ahora tenía como cinco grandes más o menos entonces era como el típico ejemplo del chileno que después de salir de la universidad lograba tener un éxito profesional espectacular que podían cumplir hace cinco años y eso es lo que lo transmiten a la comunidad y el tipo que vendía con móvil estaba convencido convencido que eso tenía que ver con que el promedio de los chilenos éramos más ricos o sea que la gente está completamente absurdo porque si pensara un poco más tendría que llegar a la conclusión de que es porque hay mucha gente pobre y hay un proceso de concentración del ingreso que permite que en una casa muy menor ya no solamente sepa comprar dos empresas sino que cinco años el problema de concentración del ingreso y no de aumento del ingreso porque si todos los chilenos aumentaran en promedio mejoraran su nivel de ingreso la posibilidad de comprarse la empresa disminuiría ese mercado se uniría porque los más ricos tendrían menos se les sacaría ganarían menos en un escenario de mayor distribución de políticas redistributivas él empieza pierde completamente la lógica el hombre gana a plata y gana a plata en un mercado de automóviles de mundo pero él dice bueno es porque los chilenos son más ricos pero bueno volviendo al tema de de las crisis subcranes ¿qué repasaba? simplemente esta esta lógica del banco del financiero que tiene que ganar no importa cómo entonces prestan plata a gente que no puede pagar entonces las inmobiliarias que hacen casas se dan cuenta que están aumentando las ventas y hacen más casas y hacen más casas y entonces como hay más demanda suben los precios hacen más casas hacen más casas y siguen ganando hasta que en algún momento los que tenían que empezar a pagar no pagaran y después los que tampoco pagaran y después los que tampoco pagaran y después los que tampoco pagaran y empiezan a retirar el financiamiento y se unen las botas y saca la la bueno así funciona el banco y están haciendo exactamente lo mismo le pese a su lado a gente que no puede pagar porque los ciudadanos no van a poder pagar está claro con los datos que tenemos el crecimiento de los salarios promedios que ganan los muertos de vernos no pueden pagar pero al banco no le importa al banco no le importa porque saben que el Estado le va a comprar después del decreto y el Estado entonces fíjense lo absurdo de esto en vez de pagarle al estudiante 10 millones de pesos para que estudie y el Estado estamos hablando de nosotros para que nosotros estamos haciendo porque esta es una locura en la que nosotros estamos estudiando que estamos pasando en vez de pasarle a nuestros hijos 10 millones de pesos para que estudie en sus cinco años promedio en la universidad promedio en la universidad promedio en la universidad y entonces van a recibir una deuda con un banco de 20 millones cuando salen de la universidad promedio y de 30 millones en 20 años entonces cuando no paren yo voy a pagar total dispuesto pero en vez de pagar 10 millones voy a pagar 30 y no se lo voy a pagar al estudiante y no se lo va a pagar al banco negocio porque el problema del lucro en la educación no es solamente de las empresas universitarias están los bancos negociados los bancos ganan a manos llenas porque además el Estado no les compra 30 la cartera ese crédito que no le pagaron el estudiante no le pagó el Estado negocio en 20 millones de dólares que vale 40% bueno fíjense el otro gráfico que tenemos es el crecimiento exponencial de los créditos fiscales en verde esta es santa bachelet este es el resultado de la revolución fiscaria para que vayan tomando notas y no vayan a sellar de nuevo en la misma ¿cuál fue la solución? masificar la universidad gracias a crear otro nicho de negocio no solo la educación privada sino que el préstamo de los datos el préstamo de los datos y esto es una multiplicación de 28 veces créditos hoy día hay 28 veces más créditos que van a 26 y entonces no nos podemos sorprender porque hay tan escondentos el mundo estudiantil porque en la ocasión el endeudamiento ha crecido de manera exponencial 28 veces con 2.600% es enorme la cantidad de endeudamiento que hay y esto insisto no solamente es una deuda de los estudiantes para que las empresas universitarias hagan negocios porque esto es lo mefistofélico de esto o sea esta plata que a mi me prestan yo se la paso a la empresa universidad para que esta empresa universidad haga tingues ganancias y al mismo tiempo trabajo para pagar el crédito que me prestó la banca para que el banco haga también enormes ganancias esto es justamente criminal esto es criminal porque finalmente va generando un un malestar creciente no no un bienestar la educación se convierte más bien en un problema no en una solución no en una alternativa de vida no en una alternativa de desarrollo sino que en un problema fíjense que el dato es peor dice acá el aporte la composición del aporte fiscal a los estudiantes cada año 2010 ya está en 60% el aporte de los estudiantes no es mucho apoyo que haya o sea yo no diría que esto es un aporte casi el 60% son créditos y lo grave es que todo esto es el pilar de financiamiento de la universidad y esto es muy absurdamente loco o sea el deudor a los estudiantes para que ellos puedan pagarle a la universidad entonces una parte importante del financiamiento de la universidad tiene que ver con el enceguramiento de los estudiantes esto es una pesadilla desde el punto de vista económico desde el punto de vista de las finanzas públicas desde el punto de vista de la salud financiera de cualquier institución esto es francamente descabellado o sea el que hizo esto merece penas de cárcel y más diría yo pero decímoslo ahí porque la primera vez no está no está no va a decir pero es que esta gente ha generado demasiado dolor por mucho menos las cárceles del cine están llenas por mucho menos por mucho menos el otro gráfico era este no el otro y el anterior ese después ah no me equivoqué no este gráfico es de la composición del aporte para la educación superior fíjense ahí en el año 2010 casi el 60% es crédito ¿no? y el otro es el la composición del aporte para la educación superior fíjense el aporte el aporte a los estudiantes que está sostenido fundamentalmente en crédito es el más importante ya el año 2010 es el más importante es el más importante lo que yo les decía el soporte de manera importante el soporte de la universidad viene con el el esternamiento entonces este escenario es de la educación más cara del mundo por eso la educación busca y viene ¿de qué viene? ¿para qué no quedamos en el libro? de la lógica del mundo entonces ya hemos demostrado suficientes cifras para decir que este sistema de educación es el más caro del mundo ahora nos queda decir por qué es el más malo del mundo una de las razones por la cual es el más malo del mundo es por el tema de la segregación que es más o menos obvio digamos porque los estudiantes pobres y los pobres y los ricos 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 hay un índice que yo te lo saqué a las profesiones de darle conmigo el próximo es el índice que intenta medir hacer un ranking de países en función de la de la toda pista y qué es lo que nos dice este indicador pone a todos los distintos países donde se le aplica este indicador y dice que el chile es el país con la segunda mayor segregación del mundo esto muestra que el modelo chileno de educación lo que hace es profundizar la desigualdad no las disminuye uno esperaría de un sistema educacional que fuera un mecanismo para empatar o emparejar en algo las desigualdades de cura de tal manera que cuando el sistema educacional sale con menores desigualdades y mejor preparados más bien parados para enfrentar el mundo laboral y mejorar su situación social de origen eso es lo que uno hace pero en el caso del modelo chileno es precisamente al revés y uno podría decir que es precisamente lo contrario que contribuye a la desigualdad con caer avanzar avanza un poco más ese es el antiguo que quedó justo está mediada ahí la desigualdad desde la perspectiva de los ingresos promedios finalmente el año 2010 el año pasado se logró los indicadores empezaron a mostrar realidades que antes no mostraron antes ni de plan se dedicaba a esconder el pobre eso es lo que hacían la relación de pobreza en Chile era eso y es eso porque piensan ustedes que en ese entonces en 2006 cuando yo discutí muchas cifras saqué la famosa conclusión de que en Chile había 80% de pobres que por supuesto se escandalizaron todos así yo era un superventilado que tenía idea de la realidad en que estaba viviendo yo creo que iba bastante honesto con la realidad porque ese dato me gusta yo después de que me encontré con la realidad yo estaba en un programa de elección ¿de acuerdo? y estaba hablando de la pobreza y los pobres y los ricos y la destrucción del ingreso entonces yo dije que el 10% más rico que el promedio tiene los 60.000 pesos en ese entonces estoy hablando de 25 o de 4 no? en relación al 10% más pobre igual en las generas que dicen los economistas o las generas que producen economistas estandarizados entonces llegó una señora a los teléfonos y me dijo que era el teléfono ¿se acuerdan? que tenía 20 segundos entonces 20 segundos tenía que estirar menos malo que no entonces la señora la dijo así ¿este señor de corbata? yo le di a corbata el nombre raro no tiene idea de lo que estaba hablando porque no sabe lo que es vivir con 800.000 pesos y me a buscar el supermercado ¿se acuerdan? con 2 hijos en la mierda yo le dije la misma le cera que conté tanto don señores en términos relativos en términos en términos en términos 800.000 pesos o igual es más que 40.000 pesos claro las difíciles respuestas que van a esperar que es un economista formado en la universidad pero igual me quedaban de vuelta entonces yo después de eso junté un grupo de jóvenes economistas que son del año 2001 y calculamos cuánto contaba la dimensión ¿qué es lo que consta? destacamos un poco este formato porque a uno le mide la pobreza entonces uno presta baja de mide la pobreza el método de medir la pobreza dice la pobreza se mide de esta manera el costo de las 2.000 calorías mensuales y se supone que se consume la mitad del ingreso en alimentación por lo tanto se multiplica el costo de la cadastra básica por 2 y ahí está la dimensión en ese entonces era 45.099 47.099 entonces claro teníamos menos pobres que en Canadá debe ser bien pero teníamos menos pobres que en Canadá tenemos 13% de pobreza en ese entonces en Canadá había un 17% aunque no me suena pero el indicador se calcula pero yo dije ya vamos a concluirlo de una manera así más honesta porque van a estar los entusias para tratar de dar cuenta de las realidades que están enfrentando no ponerse el sombrero que a uno le enseñaron a fabricar en la en la universidad y ponérselo a todas las caras que enseñaron a hacer tres sombreros uno de simón uno de milen y uno de daño entonces la cabeza le deja y le chantan al sombrero y gano bien y bueno un poquito más está un poquito más pasado a ella y ponen el daño y así entonces yo les dije ya ¿cuánto cuesta de bien el cheque? es decir que nosotros no calculamos y lo calculamos en el mínimo mínimo para que ustedes se den cuenta de lo que nosotros hicimos un abrigo cada diez años dos salidas o al estado o al teatro o al cine al año dos al año eso era recreación y con eso sin considerar ni los costos de educación ni los costos nosotros llegamos en ese entonces a una cifra de 80% de chilenos que no cubrían sus necesidades 80% entonces ustedes me dicen ahora todo el mundo sabe la cifra hoy en día nadie la discute saben todos que 90% de las familias chilenas no puede hacerse cargo de la educación ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que significa que hay un 90% de chilenos que no pueden cubrir todas las necesidades que tienen 90% y yo diría 95% porque si le agregan la salud la educación y todas estas cosas que hay que pagar el cine para tener un estándar rebelde no menos aceptable hay 95% de chilenos que no lo tienen y yo cuando hablo de pobreza no hablo de la gente que le da solos puentes de lo que le envían a la celeda de la iglesia estoy hablando de pobreza o concepto económico de aquel que no tiene no tiene el ingreso que le permite sentir su necesidad en un mínimo relativamente aceptable el que no lo tiene es pobre y se ha acabado 85% 80% no se dio en ese entonces sin considerar ni siquiera bueno acá no acá no estos datos por fin empezaron a mostrar la realidad tuvieron que aumentar la línea de pobreza de 45 años encima de él y de 100% así aumentó la pobreza porque se hubiera porque ya era intolerable a pesar de que en esa época yo tuve un debate con un economista de la Chile pero también en ese momento y yo llegué con esta cita y le dije lo mismo que le dije ahora pero le dije a alguien entonces este me miraba así con un amigo de la amiga y me dice y me dice ¿nace con esa misma cara? ¿no? 49 mil 47 mil 99 pesos es una cita razonable ¿verdad? ¿qué quieren que le diga yo? bueno fíjense ustedes el promedio del 10% más rico versus el promedio del 10% más pobre entre el 2006 y el 2009 subió de 53 a 79 pero como en el 10% más rico yo tengo un pobre también yo lo que hice fue tomar los extremos el ingreso más alto del 10% más rico versus el ingreso más alto del 10% más pobre y fíjense que la desigualdad sube de 978 veces a 2.193 veces o sea el que más gane sí respecto al al menos al menos pobre de los más pobres tiene 2.200 peces de diferencia de 10 en un play desarrollado que tiene 4.5 2.200 peces y estoy hablando de 47 millones de pesos que hay el sueldo máximo por personas que registran la casera si tomamos el dato que aquí el joven estudiante nos adoptó o sea por lo menos el resultado diferente y si tomamos el dato de Angelini o de Luz que no están acá no están acá entonces llegamos a la situación gravífica bueno a esta desigualdad contribuye el sistema educacional lo último que quisiera decir yo para darle la extrema unción al sistema educacional del sistema y que por favor lo entienden muy rápido porque apenta y puede generar un plago hay que enterrarlo luego porque puede generar plago esta famosa laquita del millón de estudiantes que se llenan la obra de la educación de millones de estudiantes de la pobresura de la educación de la educación de millones de estudiantes pueden estudiarse en la unión bueno pero a eso hay que sacarle un 40% que se va para la casa porque no termina la decepción 40% 400 mil que se van para la casa endeudados y sencillos y de eso hay que hacer como el que quedan ya que en el 60% porque no ejerce sin educación por lo tanto no tienen conciencia sin cuartar históricamente nunca ha sido más eso es todo ahora me lo enterran la propuesta y la propuesta es un sistema de educación pública financiada con él por el Estado la cosa es tenemos los recursos para él podemos si le puede y la respuesta es que si puede pero no no es posible hoy en día porque tenemos un problema político severo lo hemos visto en estos días no hay para que explicarlo un año en medio la representación del interés público que existe los parlamentarios y el ejecutivo representan exclusivamente los intereses de la filosofía financiera del capital internacional del sector privado empresarial esto cuando yo les digo van a la moneda invitan a los jefes de partidos y se reúnen entre ellos esa es la representación ahí no están representados los movimientos estudiantiles ni los estudiantes ni los sindicatos ni los ACM no hay nadie a representar la junta de vecinos donde está alojada el partido radical y punto son quince con suerte doblemente suerte porque son quince tienen la suerte todavía tener quince militantes y segundo pues que están en el poder porque eso es cierta suerte ahora la cuestión es que las cifras a nosotros nos demuestran claramente que estamos muy por por encima de la capacidad real de lo que mostraría un sistema de negocio educacional por lo tanto insisto el problema no es técnico no es que no existan los recursos sino disponibles aquí se está haciendo con los recursos que tiene Chile negocios que no van en beneficio del interés país fíjense usted el año 2007 con 323 centavos de dólar la libra de cobre las remesas de las empresas mineras este es un gran tema tiene que estar en el debate público al final hay un movimiento como el gobierno que se perdió la nacionalización del cobre este es un tema sustantivo y fundamental la nacionalización del cobre en Chile el año 31 por mayoría no solo fue un mérito presente ayer fue un mérito de todo el país de todo el país le dio a Chile más recursos para su desarrollo en toda su historia que todas las empresas privadas ¿sabes dónde? la mitad de lo que aportó poder por lo que han aportado las empresas en impuestos en importe al desarrollo del país por lo tanto la nacionalización del cobre fue un hecho histórico el hecho histórico más notable del siglo XX el hecho histórico económico en Chile más notable pero ¿qué hicieron? entre la dictadura que puso las condiciones institucionales y la contestación que hizo la nacionalización del cobre hoy día el cobre el 75% está en manos de multinacional y solamente 25% en manos de coderco y esto es el resultado fíjense en un año 25.500 millones de dólares año 2007 todo y más de lo que invirtieron las empresas mineras en 30 años en un año se llevan todos los que invirtieron en 30 años que se han realizado fíjense estos datos estos son cálculos del profesor Caputo que tiene una obsesión con el que está en el Estado, y luego se dice que es bien muy interesante. El año 2011, 34.600 millones de dólares. En el otro, fíjense lo que esto significa, 80% del presupuesto del Estado. Prácticamente todo el presupuesto del Estado se lo llevan en una de las empresas mineras transnacionales. Y esto es, en parte, ilegítimo, porque ellos no se están llevando solo utilidades, ellos no están llevando el valor económico del recurso de sus sueldos, la renta económica, que es el valor del producto que es de Chile. Pero ellos se lo hacían completo, y no le pagan a Chile el valor económico, que es lo que deberían pagar, que es más o menos 30% del valor de su producción, del valor de las empresas. Esto que se lleva en este año representa 3,3 veces el presupuesto a la educación. Esto ya nos dice a nosotros que el problema no es de recursos. O sea, nosotros podríamos tener cuatro veces, hoy en día, cuatro veces, los recursos para gastar en educación. Podríamos multiplicar lo que hoy en día tenemos más tres veces. Entonces, ¿por qué están parando las familias? 1,8 millones de pesos anuales en educación, cuando acá están los recursos. Y estos son recursos de Chile. Nosotros estamos parados por una riqueza, el cobre, que es un recurso estratégico a nivel mundial. Tenemos el 50% de las reservas mundiales. Chile, solo Chile tiene el 50%. Los países petroleros, que son unos cuantos, tienen el 37% de los países de la OPEC, el 37% de las reservas mundiales. Pero son por lo menos 10 países. Nosotros somos un solo país con el 50% de las reservas. ¿Y de qué le sirve eso a Chile? De nada. A los únicos que le sirven, que a las empresas mundiales, que no pagan impuestos, pagan muy poco impuestos. Fíjense que durante 10 años no pagaron impuestos, hasta 2003. Porque no son las empresas del cobre, el cobre les permitiría ocultar el dinero, que ya fue el de los 2003 cuando empezó a subir sobre los cientos, los cientos, ya no podían ocultarla. Pero igual, evadan impuestos, eludan impuestos, esconden ingresos, de tal manera que finalmente se llevan 35.000 millones de dólares y le aportan al país un texto de lo que le aporta por eso. Y ellos produciendo el 75. Uno no entiende, porque esta cuestión es política. Por eso yo les decía. Esta sociedad chilena, ni siquiera sabe... Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que son las concesiones plenas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede lanzar mano y en este caso al uso? Nadie sabe, ¿eh? Para que vean cómo son las cosas. En Chile han habido dos personajes de fictocénicos de la dictadura. Uno se llamaba, gracias a Dios, que está en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Para bien, de él, digo yo, y también de nosotros, Jaime Guzmán, autor de la institución. Pero hay otro, tan de fictocénico como es, que se llama José Miñez, hermanito de usted. Este fue el inventor total laboral, la AFP, y la famosa, el famoso Código Minero. ¿Qué es el Código Minero? Es una ley orgánica constitucional que establece la posibilidad que el Estado de Chile te dé concesiones de carácter pleno. ¿Y qué significa una concesión minera de carácter pleno? Significa que si por esas casualidades de la vida, Salvador Allende resucitara. Y se le ocurrirá volver a una sanidad de un pobre. Según esta ley, tendría que pagarle al inversionista, el valor presente del flujo futuro de todos los ingresos generados por el inversionista hasta la extinción del mineral. José Piñera. Este señor, como diría Pablo Mineriano, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los mayores. Este es un acto de traición a la pacífica. Y es un cruzón de la revolución pública. Pablo Modríguez, que escribió en esa época, cuando se crearon, declaró la inconstitucionalidad y la falta de pachotismo de esa ley que había inventado. Pablo Modríguez, greco, el de pachotismo. Y produjo la inconstitucionalidad de todo, y que todavía está vigiante, y que le permitió a otro de los tantos traidores que tienen en este país, como el señor, que fue ministro de, el ministro Cusquiel, ministro de Justicia, que todavía debe tener por ello un documento en donde él justifica, justifica la ley de la que las empresas multinacionales imputen dentro de sus costos de producción el desgaste del mineral. Porque como es de ellos, como la ley, las condiciones externas le entregan, en cierto sentido, la propiedad, la propiedad del mineral a los periodistas extranjeros, entonces tienen derecho a descontar de sus costos el uso del recurso, como se agotan, entonces ellos imputan un valor del desgaste, lo ponen dentro de su función de costos, y de esa manera disminuyen las utilidades, pagan menos impuestos, pero ese valor se lo llevan a ellos. Esa fue la innovación política de otro genio de la política chilena, Alejandro Somse, el mismo que dijo que Minochet era el gran político de la historia de Chile, que había hecho transformación para bien, y había hecho una verdadera revolución en Chile, eso lo hizo para el cambio social. Para que ustedes vean cómo se dejen los hilos en este lado. Bueno, uno se pregunta por qué pasa en él. Estas leyes son las que partan los parlamentarios, a espaldas del pueblo chileno, a espaldas de nosotros, bajo nuestra total y absoluta inconsciencia. Otra de las reformas que hizo usted el señor Sócrates fue permitir a las empresas mineras, la reforma tributaria, yo todavía me acuerdo de esa discusión, que era súper técnica, nadie le importaba nada, pero algunos sabían desde qué se trataba. El famoso cambio de la venta de sumo a la venta efectiva. ¿Se entiende en este tema de la venta de sumo? Bueno, yo digo, más o menos. Bueno, antes de esta reforma del 92, de la reforma tributaria, las empresas mineras pagaban impuestos sobre lo que se presumía que ellos tenían como utilidad, cosa que no podían ocultar porque impuestos internos empezaban con los datos de venta y les estimaban una cierta utilidad y sobre esa estimación se aplicaba un impuesto. Entonces podrían instalar la renta efectiva, es decir, que pagaran impuestos sobre lo que efectivamente tenían como utilidad. Entonces iban a empezar a tributar sobre esa renta efectiva. ¿Me adivinan qué fue lo que pasó? A partir de un plan de refuerzo. Nunca más tuvieron que le daré. Pasaron 10 años, 10 años, y solo una empresa pagó impuestos. Una sola empresa, de todas las empresas mineras. ¿Pérdida para qué? 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares, 5 veces por supuesto las que la inversión decida, 5 veces. Estas cosas oponan por la influencia del capital en el poder. Son decisiones políticas, son leyes, como la ley de Pesca, por ejemplo. Que el senador, ¿dónde ustedes votaron? Andrés, ¿qué le pido? Andaba ya de la suya haciendo conversaciones secretas entre el gobierno y la consultación para resolver el problema de la educación, a quien le pasaron la resolución del problema de la educación, al señor Andrés Audión. Ese señor, cuando fue presidente del Senado, pasó la ley de privatización de los recursos pesqueros. Él estaba metido ahí, tenía 18 familiares accionistas de empresas pesqueras del Grupo Andelí. El Mercurio se debiliría en esa época a decir que la ley de Pesca se reconocía en los ámbitos selectos del mundo empresarial como la ley Angelini. Y Angelini no se molestaba en el hablar con los parlamentarios y los senadores porque tenía a un operador que se llamaba Gatis Sandero, la raíz, hermano de ese señor Andrés Sandero. Bueno, la ley la robaron con uno de los piratos porque todos los parlamentarios de derecha y de izquierda y con quien las zonas de Pesca se privacizaron. ¿Para beneficio de quién? De estos grupos económicos. ¿Y quién perdió? Los pescadores excepcionales y los chilenos. Porque a partir de ese momento el precio del pescado se lo subió porque las zonas de Pesca se acababan para producir arena de pescado y los pescadores excepcionales dejaron de pescar para llevarla a la risa de los chilenos. Hacerse un acceso mejor. Por eso que Bento el Prist lo decía muy bien cuando decía el que no entiende de política no sabe que hasta el precio del pescado tiene que ver. Y uno no sabe con qué está subiendo el pescado. Pero claro que no sabe, ¿con qué no va a saber? La respuesta es muy simple. Se privatizó el marzo. Entonces ahora las industrias hacen la línea de pescado y lo venden afuera. Y lo que pescan los pescadores excepcionales es cada vez menos. En consecuencia como es menos y tenemos la misma demanda el precio se baja a las mismas. Así es simple. ¿Y cómo ocurre eso? Con un corrupto parlamentario como Andrés Sandíbal. Porque yo ya lo dije ya, pagué el precio de haber dicho que era corrupto. Y voy a seguir diciendo que el corrupto, el parlamentario corrupto, se demostró su corrupción en los tribunales. Nosotros demostramos que era corrupto. Que había ganado millones de dólares con esta operación. Que se han involucrado él, toda su familia y toda su valentera. Y más encima, no le buscó nada, nada. Si yo fui el presidente del Senado, para que vean ustedes cómo son las cosas en Chile, si yo fui el presidente del Senado, después fue vicepresidente de la República. Y ahora, senador Bocháez. Ahí está, ahí. Cuando yo tenía seis años, era ministro de Chivocaná. Cuando no fue normal, usted no va a cumplir 60. Lo hace, se la baja. Toda una vida. Toda una vida. ¿Ah? Bueno. El tema es que estas empresas multinacionales. No pagan, o pagan muy poco impuestos. Le aportan muy poco al Estado, para el desarrollo de Chile. No le hacen cargo a los partidos ambientales. Dan menos de 0,5% de empleo. ¿Cuál es el beneficio? De tenerlo ahí. ¿Quién gana Chile? ¿Quién no gana? ¿Quién le pierde? Yo le he dicho varias veces, que dicen que yo soy responsable. Pero no hay responsabilidad. De verdad uno dice, miren, que a mí me demuestran que estos señores que hacen alguna cosa en este país, pues entonces no quieren. Pero no. Que abandonen. Que abandonen este país. Chile puede perfectamente vivir, sumir la producción minera de cobre. Lo hizo ya desde el 71. Nacionalizamos el pobre y el poder fue capaz de producir el 25% del cobre. Y puede volver a hacerlo. No necesitamos a la inversión institucional que esté mediante el cobre. Menos en estos condiciones. Que la reserva de cobre que tiene Chile vale aproximadamente 3, entre 1,5 y 3 millones de dólares. La reserva. Si uno valora, le pone el precio a las cuantas reservas tenemos y le pone el precio, sale con 3 millones de euros. Y hay figuritas de la política mexicanos, pero tantas de eso. El señor Julio Dispon, que era candidato a ocupar uno de los plazas. El señor Julio Dispon planteó privatizar el cobre en 3.000 millones de dólares. O hay otro un poco más progresista, Marcos Lima, que fue presidente ejecutivo del cuerpo, que dijo No, eso es muy poco. Tiene que ser 100.000 millones de dólares. Algo que vale 3 millones de dólares que quería hacer esa misma. No sé, esta gente, como diría Antonio Machado, mala gente que camina y va vestando la tierra. Realmente uno dice, ¿cómo se le ocurre plantear la vida? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y por qué se le ocurre? Porque estos recursos se van y no vuelven más. Y son recursos que nos permitirían tener un país con un estándar de vida muchísimo mejor que se debería tener. Empleo, desarrollo. Piensen todo lo que se podría hacer con estos 35.000 millones de dólares anuales. Convertir el pobre en inteligente. En plantas solares. En canales de regadío en el norte de Chile. Estas cosas que se podrían hacer, que darían desarrollo, crecimiento, que darían progreso a Chile. No podríamos convertir en un país bastante más justo. Salarios mínimos que no cubren ni siquiera, fíjense que la línea de pobreza son 65.000 pesos. Eso es lo que dice el gobierno. Una familia de cuatro personas necesita por lo menos más de 200.000 pesos. Más de 200.000 pesos. Como salario mínimo. Y el salario mínimo es el de 150.000 pesos. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos que tener ese país? ¿Por qué tenemos este país? Con los recursos que tenemos. Fíjense que el otro tema más grave de esta historia es el famoso aporte empresarial. ¿Ustedes saben que en Chile las empresas no pagan impuestos? Además no pagan impuestos. Porque lo que pagan las empresas de impuestos, que es 17% sobre su realidad es cosa curiosa. Porque uno dice, ¿por qué esa señora que tiene una pensión, o ese jubilado, tiene que pagar un 20% de ese sueldo que tiene, que ya le cortaron los impuestos y varias otras cosas más? Los impuestos hacia abajo, los impuestos, digamos, al ingreso. Tiene que pagar 20% sobre eso al supermercado, como impuesto, al valor agregado. Como eso, estos señores pagan un 17% sobre su utilidad. Ya ahí no es el de loco. ¿Cómo hacen? No, ya no me explique esto. El 50% del presupuesto de la nación, de la nación, de la nación. Y delbol y del supermercado. Gracias.